Por la colpa de la guerra, venimos a España a pasar cuatro o cinco meses, pero después de que ya no hay salida, no se puede volver a Siria, hemos tenido que encontrar trabajo. Empecé a trabajar como camarero unos meses y luego me pusieron como encargado aquí en la tienda y después de pasar, tras pasar dos o tres años, decidieron vender la tienda. Estaba muy ilusionado del trabajo y al final decidí comprar la tienda y ya, ahora la tienda es más grande. Siempre tengo la esperanza de volver a Siria. Es mi país y nunca lo dejaré. Nunca lo dejaré.